¡Hey! ¿Quieres ganar más y de forma fácil? Toma tu celular y cámbiate ahora mismo a AFP Modelo, porque pagando la menor comisión tu sueldo aumenta automáticamente. Y si no lo crees, ingresa a aumentatusueldo.cl y compruébalo. Ganar más es súper fácil. Cámbiate a AFP Modelo, paga menos comisión y aumenta tu sueldo hasta 300 mil pesos al año. Comprébalo en aumentatusueldo.cl. AFP Modelo, pagas menos, ganas más.